La selección nacional de Guatemala vence con un marcador de 4 a 2 al combinado de Costa Rica y clasifica a la gran final de nada más y nada menos que el Uncaf FIFA Forward Sub-20. La selección guatemalteca se venirá ante Panamá en la gran final y en este video analizaremos la goleada chapina sobre los ticos. Comenzamos con este video. La selección nacional de Guatemala vence 4 a 2 a la selección de Costa Rica en un partido donde la selección guatemalteca alinearía de la siguiente manera. Diego Bolaños en el arco, Héctor Pilwitz, Diego Cuque, Carlos Aguilar y Christopher Maldonado iban dentro de la saga de la defensa. Mientras tanto, de Carlos Guerra y Saúl Sagastume eran la pareja de contenciones, Rudy Muñoz como el extremo por izquierda, William Sahara como el mediocampo ofensivo, Axel de la Cruz como el extremo por derecha y Gavino Vázquez como el delantero centro. Un primer tiempo donde Guatemala realmente no era superior a la selección de Costa Rica pero porque el partido estaba muy a ida y vuelta. La selección de Guatemala supo aprovechar bien sus ocasiones, realmente fue una selección que dominó en gran parte el compromiso pero específicamente en el primer tiempo le costó adaptarse un poco al campo. Principalmente la que estaba dominando en el compromiso era la selección de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Que Guatemala, mientras si bien es cierto que sí estaba cometiendo ciertos errores a nivel defensivo, principalmente por la parte de Héctor Pilwitz, lo cierto es que era más sólida que la selección de Costa Rica. Y esto se vio evidenciado en el primer gol de Guatemala ya que después de un error del arquero de Costa Rica, Quesada, pues aprovechó Guatemala y por medio de Axel de la Cruz caería el primer gol para la selección nacional de Guatemala. No conforme con esto, la selección guatemalteca siguió buscando, siguió tratando de llegar, siguió tratando de anotar, pero al empezar a priorizar el ataque, lastimosamente habrían desconciertes por parte de la saga defensiva. Y en uno de esos desconciertes la selección de Costa Rica aprovechó justamente por la banda de Héctor Pilwitz para que cayera el gol de la selección de Costa Rica y el partido se pusiese nada más y nada menos que uno a uno en ya más o menos 30 minutos de partido. ¿Qué fue lo que pasó después? La selección nacional guatemalteca empezó a llegar más, empezó a tener más ritmo y por supuesto trató de mantener la posición de la pelota. Bajó más ciertamente las revoluciones, trató de evitar tanto despeje que no llevaba nada y pues bueno, de una jugada genial de Rudy Muñoz que con el balón en el suelo viene en cara y dispara directo al arco caería nada más y nada menos que el gol inminente de la selección guatemalteca con un golazo de Rudy Muñoz que ponía a ganar a la selección guatemalteca 2 a 1. Cerraría la primera parte, Guatemala lo ganaría 2 a 1 en la primera parte y ya de cara al segundo tiempo el partido cambiaría porque en los primeros 10 minutos la selección de Costa Rica fue ampliamente dominante a la selección guatemalteca. Guatemala no llegó, se puso a defender principalmente, se vendrían cambios por parte de Guatemala, saldría Héctor Prilwitz e ingresaría Gabriel Cabrera por parte del primer cambio de Marvin Cabrera para la selección guatemalteca y también saldría el jugador, me parece que era William Sahara e ingresaría nada más y nada menos que Marvin Ávila Jr. Con esos cambios Guatemala afrontaba el segundo tiempo y en un principio parecía que Guatemala iba a mejorar porque defensivamente estaba mejor, pero Costa Rica empezó a llegar, obviamente necesitaba dos goles para clasificar a la gran final y bueno, trató de buscarlos, trató de conseguir el segundo gol y por medio del manchón penal, en un penal que en mi opinión personal no era, caería el gol de Costa Rica y empataría en el compromiso. Todo parecía indicar que se complicaba para Guatemala, que incluso Costa Rica por ahí podría inspirarse y ganar el compromiso, pero no, al contrario, parece que Marvin Cabrera les dejó una idea bien clara de lo que tenían que hacer los muchachos y lo aprovecharon de manera espectacular, con todas las siglas, espectacular, el nivel de la selección guatemalteca. Dejaron a un lado los pelotazos de nuevo porque se habían empezado a desesperar y empezaron a bajar la pelota, a jugar tranquilos. Y en una jugada muy preparada que arranca por el sector de la izquierda, mete en centro y de nuevo el mundialista porque ya jugó un mundial, Rudy Muñoz aparecería con un testarazo para poner el 3-2 a favor de Guatemala. 3-2 lo ganaba el equipo guatemalteco y la verdad es que ya con eso Costa Rica necesitaba de dos goles para ganar el compromiso. Pero no conformes con eso, Guatemala siguió llegando, siguió tratando de atacar y pues bueno, en un contragolpe clarísimo, le cometen una falta de Carlo Guerra, me queda duda si también era penal, pero yo creo que marcan el penal para compensar el otro penal que tampoco era por parte de Costa Rica y se vendría el 4-2 para Guatemala desde el manchón penal por medio de Saúl Zagastume. Con este resultado, la selección guatemalteca vence a la selección de Costa Rica con marcador de 4-2 en un partido que considero yo que fue superior Guatemala a partir de que anotó el empate de Costa Rica. Costa Rica no existió dentro del campo y fue Guatemala superior totalmente a la selección de Costa Rica. Guatemala dominó totalmente a partir del minuto 60 y no se conoció más de Costa Rica. En los últimos minutos fue más garra costarricense que realmente mérito de Costa Rica a la hora de llegar de cara al arco. Mucha garra tratando de buscar tres goles para tratar de revertir la situación de Costa Rica para clasificar a la gran final y finalmente no anotaron ninguno. Y Guatemala con 4-2 con goleadas sobre los ticos se clasificó a la gran final de nada más y nada menos que de la Copa Uncaf Sub-20. Jugadores a destacar para este partido definitivamente. Tengo que darle un aplauso a Christopher Maldonado que jugó un gran partido y por supuesto creo que para mí el jugador del partido es nada más y nada menos que Rudy Muñoz. El capitán de esta selección Sub-20 que ya jugó un Mundial Sub-20, que ya conoció el proceso de Loredo, ahora está en el proceso de Marvin Cabrera y que sigue demostrando por qué es convocado a la selección guatemalteca Sub-20. Anotó dos golazos, fue el jugador del partido, puso en ventaja a Guatemala en el 2-1 y puso en ventaja a Guatemala en el 3-2. Entonces para mí es el jugador del partido el más determinante. Gran partido también de Marvin Avila Jr., Justin Rakan Koch también de cambio entró muy bien y otros jugadores que realmente hicieron un cambio dentro de la selección nacional de Guatemala. La verdad es que yo creo que ahora contra Panamá se nos viene un partido complicado, Panamá vence 1-0 a la selección de Honduras y la verdad, les voy a ser bien honestos, desde mi punto de vista va a estar muy complicado este partido entre la selección Panamá y la selección guatemalteca. Son dos selecciones que ciertamente van a tener las cosas muy difíciles en la gran final, pero que esperemos que en esta Copa on Cast el torneo se lo lleve el mejor. Guatemala está en la gran final y con creces supera la anterior actuación que tuvieron en nada más y nada menos que en este torneo. Superaron con creces la actuación anterior. Definitivamente Guatemala hace un mejor papel en la edición anterior. Quedamos séptimo o sexto lugar, si no recuerdo, y hoy ya tenemos asegurado el segundo puesto en este torneo. Guatemala clasifica la gran final venciendo a los chicos. Déjenme sus opiniones en los comentarios y por supuesto recuerden que este video está patrocinado por la Universidad Regional de Guatemala. En la Universidad Regional ofrecemos educación para el desarrollo. Una educación que va más allá de las aulas, preparándote para los desafíos del mundo real. En la Universidad Regional no solo formamos profesionales, sino forjamos líderes, pensadores críticos y agentes de cambio. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia tu futuro brillante? Inscríbete hoy en el link allá abajo en la descripción e inicia tu viaje hacia el éxito regio. O llama ya al 30090121 para obtener más información. Recuerda que en la Universidad Regional de Guatemala, educación para el desarrollo es más que un lema, es nuestra promesa. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Sígueme en redes sociales, Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sí, sin nada más, para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!